¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de The Vanguard? En este caso vamos a llamarlo la carrera por ir al Mundial, ¿no? Bussi Roth Champions Series empieza su segunda fase, recientemente empezó hace un mes y vamos a hablar de los resultados de ese mes, aunque por lo que se ve no ha habido bastantes sitios, o por lo menos no se han registrado bastantes lugares. En este caso solo ha habido dos, Toronto en Canadá y Indianapolis, Estados Unidos. Bien, os hago un pequeño recordatorio. Este año Bussi Roth, por así decirlo, ¿sabéis que antes Bussi Roth hacía dos tipos de eventos? En primavera, pues hacía un evento en el que eran equipos de 3 contra 3, que era súper largo mencionarlo y a veces hasta se me quitaron, muchas veces los deja medias hablando, y el otro es lo que es el Mundial Mundial, ¿no? O sea, lo que es, hay varios países en los que se ponen a jugar a quien es el mejor, y después es el continental, y después de eso el final en Japón en una fecha en concreto, ¿no? Bien, aquí lo que ha hecho Bussi Roth ha sido aprovechar ese tiempo en primavera para conseguir a más gente que, o sea, dar más oportunidades a gente para poder meterse dentro, ¿no? Y de eso, por hecho, lo separó en dos partes. Estaba el Spring Circuit, y ahora entramos en el Autumn Circuit, ¿de acuerdo? Como sabéis en el anterior, yo había una escala, ¿no? Hecha con Excel, de los mazos que iban, o por menos los clanes que iban topeando más en concreto, ¿no? En este caso, para dar, vamos a separarlo, o sea, lo de antes, lo vamos a dejar como está, no vamos a meter más números y tal, y vamos a hacer Borrón y Cuenta Nueva con lo de Autumn, ¿no? Así de esa manera, pues vemos cómo ha cambiado de una, de un circuito a otro, y lo más importante, qué impacto tiene clanes o cosas nuevas, como va a ser Génesis, como va a ser Nubatama, Dominación, como va a ser el más adelante, luego Kagero con GBT-11 también, pero qué decir, cosas más adelante como Shadow Paladin con lo nuevo, Hora Gacintan con lo nuevo, Bankiser con lo nuevo, queremos ver qué tipo de impacto tienen sobre el meta, ¿no? Así que, luego eso lo vamos a dejar por separado, y ya cuando llegue más o menos la época del final y tal, vemos una comparación de lo que pasó en el Springfield y lo que ha pasado en el Autumn. Bien, sin mucho más que añadir, no hay mucha, son dos sitios, así que tampoco habrá mucho que comentar, pero bueno, vamos a empezar con Toronto y luego vamos a ir con Indianapolis, ¿vale? Vale, Toronto. Empezamos con una Granblue de un tal Brian Neguyen, que me parece que ya lo hemos visto más de una vez, porque el nombre de Neguyen me llama bastante la atención, y Memory of Mecham Family, veas, en memoria del Stand Trigger, de Vuelvo, Hollow, Gana 10.000, Devuelvo al Deck, etc. Bien, es una baraja de Night Rose con una copia del V8, una copia de Sebris, que no sé con quién lo va a levantar, un Odabaya, cuatro Gauche, cuatro Negrosonger, un Redepción, dos Negroslili, un Negromode, un Solización Negronora, ¿de acuerdo? No lo lleva con Cocitus, si veas, que es lo que se jugaría para jugar contra más o menos los que se atascan y tal, pero vamos. Tiene una copia de Pokur para los de Link Joker, dos Skin Serpent, lleva cuatro de la Night Rose, una de la original, o sea, una de la, o sea, lleva seis grados tres eso, ¿no? Porque dos y dos cuatro, luego lleva una de la Starlet y un solo Night Storm, ¿de acuerdo? Vale. Lleva una Perfect del original, el Gusty Jean, y luego lleva tres del levantador de daños, lleva una copia de Twitter, por si tiene que poner la Task y tal de Seven Seas, lo puedes dar bastante bien, cuatro Tommy the Brothers, un Hellstar Zombie, y esto, si mal no recuerdo, era cuando llegaba en Thunder Hollow, tú podías unir una carta en tu deck y mandarla a la Drop Zone, si no lo hacías, directamente mandabas la primera carta del tope del deck al Drop Zone. Curiosa. Witch Doctor of Neurobond, ¿de acuerdo? Y los triggers son desde Performing Zombie, el cual no está nada mal porque nos colocaría una carta de las diez primeras, o diez, no recuerdo, y la mirabas diez primeras, creemos siete, cogías una y la mandabas a la Drop Zone, y luego el resto lo devolvías al deck. Code de Ghosty, vale. Básicamente son dos Stand Trigger, diez críticos y una copia de un Day of Green H. Evidentemente, este deck es después de las modificaciones que hicieron en la lista de delimitar a Ghosty a solamente uno. El segundo que ha quedado se llama Joshua Lee, que nombre de Twitter, Axel Casting, vale, me ha puesto el nombre de su Twitter ahí, y es una Gear Chronicle de Chrono Jet, evidentemente, pero con un solo Chrono Jet original, cuatro Chrono Dagon Jet G, y una Steam Maiden Imi, que no es la primera vez que la vemos, ¿no? Por ahí. Imi es básicamente una grado tres, que si mal no recuerdo, puede hacer combo porque ella básicamente se vuelve un grado uno, si mal no recuerdo, porque pierde dos, voy a tener que volver a mirarla porque no me acuerdo de nada, o sea, es de las típicas de Congenation Brick 1, pero la Vanguard ya ha ganado cuatro mil, pero ahí está, pierde dos grados. Por lo tanto es un grado uno, lo cual es interesante porque volvemos de nuevo al tema de que haces Time Leap a un grado dos a un grado tres, llega a ello, vuelves a un grado uno, puedes seguir haciendo Time Leap sobre Time Leap para hacer cosas, no está mal. Por lo demás, pues, bueno, un poquito más o menos lo que te espera es un Ayer Rónico en las... Tres Melem, vale, cuatro Arlim y tal, cosas de ZDB, la zona G más o menos, ¿cómo la lleva? Variada, ¿no? Tienes un Revolution, que me diría que pareciera bastante bueno, un War of the Dragon, me imagino que va a empezar, o si no, un Metallica Phoenix para levantar con Juan Long. Tres Nestage, evidentemente, por el tema del Gear Groovy. Dos Hetero Grounds, una Rajanna y una Ururu. Si veamos un poquito hacia abajo, aquí está el Gear Cat, solo uno. Bueno, Urwatar, bastante más, seis draws. ¿Cuántos críticos se va? Uno, dos, cuatro, solo cuatro críticos. Hmm, curioso cuanto menos. De acuerdo, curioso. Vale, y el tercero es otra Gear Chronicle llamada, bueno, del jugador Dylan Debrito, con Clockwork. Básicamente, este número no es tan... ¿no? Vale, es más o menos idéntico a lo anterior, la única diferencia es que lleva menos larga de GPs, por eso parece que es más pequeño, pero más o menos lleva lo mismo. Lo de Bajer, tres para Gear Groovy, un Sabris, un Phoenix... Pero Toyota lleva Sabris, ¿no? Ahí está. Sí, es básicamente más o menos casi lo mismo. Vamos un poquito más para abajo. Lleva un poquito más ZTB. Pero vamos, es... Lo que se puede... Una mezquia que de vez en que con el... Con el Jet Dragon G se nota. Pero vamos. Vale. Curioso. Sin más, ¿no? O sea, es un poquito... Este ya es un poquito más agresivo, ¿no? Porque veo seis críticos, tres draws, tres Standrager, cuatro heals. No está mal. Pero entra un poquito dentro de lo normalito, ¿no? Sin más. Dentro de lo que es Gear Chronicle de Time Leap. Bien. Continuemos más Time Leap desde... Indianapolis. Kevin Cho. Sana por mezquia. Love for life. Sana por mezquia. Sana. ¿Quién es Sana? Vale. Vamos a averiguarlo. Afanna. En el lago. Juan Long. Groovy. Un poquito muy analogiantes. Algo que han puesto al Terez. Al Terez. Lo cual me parece bastante curioso, ¿no? Es una... Full Chrono Jets. Destroy Maker. The Liar. Calibum. Es con Spin Serpent. No, Spin Serpent lo llevan porque... Típico de... Muy típico de meta. Que es... De meta japonés. Que es como que rusear mucho al principio. Y entonces llevas... Entonces va a ser 10. Para intentar defenderte lo mejor posible. Vale. Eh... Lisma. Arlin. Mele. Mesquia. Eh... Ticcaboy Dragon. Eh... Eh... ¿Cuál era? Sana. Sigo sin ver quién es Sana. Está. Mesquia, sí. O sea... Mesquia es la que roba, pero no sé quién es Sana. Lisma. Arlin. Merlin. En fin. Mierda. Ni idea de quién es Sana. Vale. Pues... Con Odran. Típicas cosas. Realmente no... No hay mucho que destacar. Aquí solo que lleva 4 críticos. Las timelips han empezado... Ah, no. 4, 6, 6. Llevan 6 críticos. 6 críticos. 3 draws. Es complicado ya adivinar que estos tricas puede llevar una timelips. Porque lo lleva de una tan variada. Oh, y una gran blue. Es una gran blue de Nightrose. De acuerdo. Eh... Jaime Ulises Alvarez. Screaming Bansies are better than 11 críticos. Screaming Bansies are better than 11 críticos. Screaming Bansies are better... Mmm. Screaming Bansies es la de robarte carta. ¿No? Es la del crítico de yo. Llega más estantico de Redward y pues lo metes al sur, robas carta. Y es mejor llevar eso que llevar 11 críticos. No sé cómo lo llevarás tú, la verdad. Me imagino que lo dicen por la limitación del estantico. Me gusta más el draw. Me gusta el draw, eh... Sobre todo cuando te pides descartarte cartas y tal. Está bastante bien. Y que no es mal. Porque, por ejemplo, en Erosonger te pide descartarte cartas. Si juegas Mareas también te pide descartarte cartas. La Perfect de Hollow también te pide descartarte cartas. Así que... Está bastante bien. Eh... Ahora vaya... Cuatro Gauche. Le conozco que Gauche al principio... Eh... Como el primer grado 4, ¿no? En vez de como un pseudo-finisher. Eh... Al principio no está mal. Pero... Ya para intentar hacer un segundo ya es más complicado. Yo en lo personal sí que noto que es más complicado hacer ya un segundo y tal más adelante. Pero bueno, un Erosonger para presionar no está mal. Eh... Dragut al parecer se está usando bastante, la verdad. Me alegro. Y ya está. Hay una Gleam y todo. Tengo que ver cómo se consigue uno de estos. A ver, no es que realmente sea un problema. Porque... Eh... Porque técnicamente el de la Fighter es técnicamente igual. Pero no sé. Pequeña interrupción. Pero bueno, continuemos. Veamos a ver... Esto es la Night Rose. Con un poquito de lo típico. La verdad... Eh... Eh... Sé por qué... Eh... En el personal me gusta más la de Hollow, ¿no? Porque estaba viendo aquí la Perfe de Water Spout Digit. Porque en general el deck en sí ya recarga bastante counter, ¿no? Por parte de... De Grenache. Pero... Es cierto que por ejemplo el Perfe de Hollow dentro de aquí me parece bastante buena. Porque vuelve a la mano y es una Perfe que sub... ¡Ey! Perfe está a la mano. No te vas. Te pides sublas de uno y si sublas de uno igual no te lo quieres gastar. Porque prefieres utilidad e intentar acumular todo posible para hacer gaucher. Y ya bastante que igual te tiras G-Guardian para esto, ¿no? Gastas el Sol para eso. Pero vamos. Es para mear quien se arpe en todo lo que se pueda. Y... No mucho más, ¿no? Mmm... Vale. Bueno, solo lleva... La gente lleva muy poquitos de estos. Yo llevo bastantes porque yo sí que suelo spamear el efecto y tal de hacer varias múltiples y tal que no está nada mal. Me acuerdo. 3 Cannoners, 3 Neolaisy, 3 Root... Yo soy de los que llevarían más cosas de 2 y 2, ¿no? Para abarcar mucho más. Pero si te centras más en un tipo de estrategia en concreto, pues sí. Supongo que puedes llevar 3 de estos, 3 de estos, 3 de estos, 2 de estos... ¡Oh! Lleva a Chappie de Ghostie. Chappie de Ghostie es... 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 Es lo que lleva en la Seven Seas, de hecho, para... Andar por saco con... Para llevarse el starter rápido a la Drop Zone. Es un grado cero que, básicamente, cuando lo pones a defender, eh... Te eliges una carta en tu deck y la mandas a la Drop Zone directamente, ¿no? Es como un... En términos de judío sería como un Fulis Burial, un Interno Insensato. O sea, aquí es lo mismo. Esto lo usas para defender y coges una carta directamente del deck y le das a la Drop Zone. Bueno, eh... Luego, eh... Tenemos a Scream Banshee. Screaming Banshee. Ah, espera. Uh... Me he confundido yo. Vale, vale. Yo pensaba... Cuando el título decía Scream Banshee se está refiriendo al Stand, no al Ruxis Banshee, que es el crítico de robarse carta. Vale. ¿Y esto es mejor que 11 críticos? ¿En serio? Sí. Si mal no recuerdo, lo que ella hacía era... Cuando llegaba, una de tus cartas las podía... Si tenías Hollow, pues la podías dejar en Hollow. Lo cual para... Pues... Banshee, me imagino que está bien. Y luego en la Drop Zone la podías baindear... O sea, luego se baindeaba... Eh... Para robarte carta cuando se moría o algo así. No me acuerdo. De estas creo que tengo por ahí, ahí... Eh... No son... No están mal, creo. Pero... No sé hasta qué punto podrían ser interesantes, ¿no? Hollow... Eh... Genation Break 1. Cuando estén y haces una Cicco de Revue. Elige una de tus otras Revue con la vida de Hollow. Y tú puedes hacer que esa unidad esté en Hollow. Y Genation Break 1. Cuando estén y haces una Cicco de Revue con la vida de Hollow. Y Genation Break 1. Tú puedes vendrarte esta carta boca arriba. Y si lo haces, robas carta. No está mal, la verdad. Visto desde ese punto... A ver, es un Stanken. Evidentemente, en comparación con este, que está limitado a uno. No lo vas a spamear tanto. Pero... Es muy interesante el hecho de robarte carta. El hecho de decir, hey, pongo esta carta en Hollow, ¿no? Típico de que al principio has usado mucho y has llamado a Necro Rook, por ejemplo. O... Tienes a Grenache desde el principio, ¿sabéis? Y no queréis dejarlo en Hollow y tal para que muera. Es interesante. La verdad es que ahora que Family está limitado a uno. Pues igual sería una manera muy interesante, ¿no? De sustituirlo, ¿no? Con Screaming Vansys. Se puede probar, la verdad. De hecho, que se bainde tanto es como que... Está bien, porque al final es... Si no se baindeara, pues sería estar robándote carta todo el rato. Así que ni tan mal. Y lo de estar en Hollow es un detallito, ¿no? Es una cosa de, hey, puede funcionar. ¿Quién sabe, no? Supongo que la idea al principio será mandarte esto al cementerio con Chevy de Ghosty, por ejemplo, y cuando te vas a resucitar para hacer que Renache entre en Hollow y luego... No sé. Tengo que ver cuántas copias tengo. La verdad es que la idea me ha gustado. Se puede ver, se puede ver. Y luego tenemos una Shadow Paladin. Curioso. Eres un mago, Harry, ¿no? De referencia a la serie de libros de Harry Potter. Y Levi Patterson. ¿Vale? Es un... Lo hice porque Luarth es mago, ¿no? Es más de la temática de Luarth y tal, con magos y todo esto. Vamos. Un Carnivore. Dos Phantom Blaster Diablo. Correcto. Dos Aura Geyser Dragon. Dos Supremacy Black Dragon. Aura Geyser Doometh. Dos... Una Spectral. Dos Dreadriver Luarth. Un... Tres Prozmaker Dragon. Un Ogma. Un Bird. Y un... Una... Yerido, ¿no? Interesante cuanto menos. Vamos a ver un poquito cómo lleva. Uh, mucha vainilla, ¿no? Dragett Luarth. Eh... Fozla muy buena. Grado 3 para... Eh... El Ward. Porque el tema que te llama a los críticos, etc. Mucho vainilla, ¿no? La base 2 va a ser 10. Eh... Lleva Ustias. Lleva Morphesa. ¡Hombre! Eh... Yo soy... Más de los que dicen, ¡Ey! Pues mete un Grosne. Sabéis y cosas por el estilo, ¿no? Eh... Está pudiendo, pudiendo llevarse, ¿no? Eh... Cuatro Anish. Eh... Dos Sword Raker. Cuatro Esras. Cuatro Abyssal Hole. Y los Triggers, ¿cómo nos lleva? Ah, lleva a... Creeping Darkoad para... No sé. Supongo que... Eh... Llevar a este hasta cierto punto de seguridad de que te vas a reirrear al ward y no al otro, ¿no? O sea, es como una oportunidad más de buscarte durante las cinco primeras. Porque, en realidad, fozla... La verdad es que a mí eso nunca me ha pasado, ¿no? De tener que reirrear fozla. Igual por la suerte que he tenido y tal, pero vamos. Cuatro. Cuatro. Ocho. Eh... Cuatro Drows. Cuatro Heels. Ninguno de los Stans. Me imagino, ¿no? Porque al final de cuentas, si no llevas el Brosne, tampoco te interesa tanto el llevarte al Stans del Pájaro. Y... Al final, no llevas al Stans que te vale como dos sacrificios, porque en lugar te interesa más estar retirándote a Belly at Hole, a Abyssal Hole, eh... que te hace de Counter Shark, que este que te hace robar cartas. Entonces, aunque te hayas sacrificado muchas cartas, te interesa sacrificártelo por el tema de... recargar contras. O sea, porque esto es de lo poco que tienes para recargar coste y esto es de lo único que tienes para hacerte realmente un plus. Eh... Eso está muy bien. Evidentemente, eh... Ni si es lo que se me ha quedado un poquito ahí, ¿no? Pero, vamos. O sea, nueve. Es una cuestión nueve que realmente sí... Se me ha quedado un poquito corto, pero vamos. No está. No está mal. Me ha gustado. Eh... Bueno. Esto ha sido todo. Voy... Dejadme un momento. Voy a poner una... Eh... Dame un segundo. Bueno. Esta es la gráfica que dejamos en primavera, ¿de acuerdo? Eh... Aquí es más o menos como lo teníamos antes. Y esta es un poquito la de ahora. Eh... Como veréis bien, evidentemente hay una gran diferencia porque ya lo hemos visto dos y lugares. Entonces, claro, realmente no hay una posición real. Share Chronicle es de lo que más he estado ganando. Gran volumen, pero con una diferencia de 3, 2, 1. Realmente no hay una cosa de... Eh... Decir... Una gran diferencia, ¿no? Vamos a decir. No hay una cantidad de número relevante como para hacer esto importante por ahora, ¿no? Esto es agosto. Estos dos lugares. Pero en septiembre, evidentemente, con más con la idea de GPT-11, pues este número, evidentemente, va a aumentar y va a haber una gran diferencia al respecto. Evidentemente, podríamos ver Darki Regulas, podríamos ver Nubatama, podríamos ver muchos clanes al respecto, ¿no? Que ya se irán viendo. Por ahora, esto es así como se ha quedado. Eh... En agosto. Y en lo que viene a ser en el Autumn Series. Esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un comentario. Dejadme un like. Y eh... Compartir esto en vuestras redes sociales. Esto ha sido todo. Chao.